¡Gracias! 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 ¡¿Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡No grabe! ¡No grabe! ¡Oh tia! ¡Mira cuando viene y graba y va! ¡Mira cuando viene y graba y va! ¡Anima! ¡Derecha! Es que suda como... ¡Gol! ¡Puncho! ¡Gol de Puncho! ¡Venga, despejad! ¡División! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Venga! 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 ¡División! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! 48 ¡Chau! ¡Chau!